René, René Descartes, fue un filósofo y matemático francés. Después del esplendor de la antigua filosofía griega y del apogeo en crisis de la escolástica en la europea medieval, los nuevos aires del renacimiento y la revolución científica que lo acompañó darían lugar en el siglo XVII al nacimiento de la filosofía moderna. René Descartes se educó en el colegio Just We Refleach, por entonces uno de los más prestigiosos de Europa, donde gozó de un cierto trato de favor en su atención a su delicada salud. Años después, Descartes criticaría amargamente la educación recibida. Tras renunciar a la vida militar, Descartes viajó por Alemania y los Países Bajos y regresó a Francia en 1622 para vender sus posiciones y asegurarse así una vida independiente. Descartes proponía en el discurso una duda metódica que sometiese el juicio a todos los conocimientos de la época, aunque a diferencia de los escépticos, la suya era una duda orientada a la búsqueda de principios, sobre los cuales, cimentar sólidamente el saber, este principio lo halló en la existencia de la propia conciencia, que duda en su famosa formulación, pienso, luego existe. Sus obras más destacadas fueron Meditaciones Metafísicas, Discurso del Método, Principios de la Filosofía, Las Pasiones del Alma, Reglas para la Dirección del Espíritu, La Geometría, Philosophical Writings, El Mundo, Meditation and Other, Descartes Philosophical Writings, El Tratado del Hombre, Los aportes más notables son el desarrollo de la geometría, una nueva metodología científica, la ley cartesiana o su contribución a la filosofía moderna. Este es el Equipo 1 Informando, gracias por ver este video, denle like, suscríbanse y nos vemos. Equipado pa' la guerra, puro personal.